¿Qué tal mis sticker aficionados? Lo prometido es deuda. El día de hoy vamos a hablar sobre la nueva versión del estimador de stickers que es la calculadora para cotizar, stickers para autos y esta es la nueva versión, se va a llamar estimador de stickers 2.5. Y déjeles doy una noticia antes de avanzar, daremos una que tú puedes probar esta calculadora temporalmente gratis. Así que quédate hasta el final del video para que mires cómo lo puedes hacer y por cuánto tiempo. Y bueno, vamos a empezar. Esta calculadora cuenta con instrucciones para su uso y también cuenta con la fórmula que se utilizó para esta calculadora para que tú mires cómo funciona. Aquí está la fórmula, las instrucciones y todo. Igual que la antigua versión. Claro, déjate digo que la antigua versión, si tú ya te habías acostumbrado a ella, también va a seguir siendo disponible. Pero una vez que tú ingreses a tu cuenta, la que vas a ver al principio, principalmente va a ser la nueva versión. Claro, vamos a poner un botón abajo, por aquí, donde diga un botón rojo que diga utiliza la versión antigua que es la 2.0. Pero vas a seguir podiendo utilizar esa versión que es esta que miras aquí. Y bueno, aquí prácticamente es similar, nada más que esta calculadora valora, calcula tus precios basado a cuánto tú te pagas por pie cuadrado, cuánto te pagas tu labor o tu mano de obra por hora. Y también qué tan difícil o simple el proyecto es, más otros cargos adicionales como vectorización o algunas cuotas adicionales y también el impuesto. Y vamos a ir uno por uno. Bueno, aquí la diferencia de esta calculadora es que, bueno, es igual al principio. Tienes que, de todos modos, tú saber cuánto tú pagas por tu material. Pero lo bueno de esta calculadora es que ya puede ser cualquier vinil. No importa sea Oracle 651, no importa sea Oracle 751, metálico, el 3M, que es el vinil más caro. Nada más lo que vas a hacer es que una vez que tú sepas cuánto pagas por cada pie cuadrado, incluyendo tu transfer y todos los demás que pagaste de envío y tax, vas a multiplicarlo por dos. Por ejemplo, nuestro proveedor es US Scooter y con ellos hicimos el cálculo. Nosotros pagamos aproximadamente ahora un dólar con 80 centavos, incluyendo el transfer, lo que pagamos del envío y el impuesto. Y nosotros ya hicimos el cálculo, pagamos aproximadamente un dólar 80 centavos por Oracle 651, ya que nosotros tenemos la Grafte que es de 24 pulgadas y nosotros compramos los rollos de vinilo de 10 yardas de 24 pulgadas y el transfer, que es el R-Tape, el AT75, pero desafortunadamente ese es solo de 100 yardas y ese es de 24 pulgadas también. Y bueno, entonces nosotros pagamos un dólar 80 y lo que vas a hacer aquí es vas a multiplicar lo que sea que tú pagues por dos. En esto me refiero a que si tú vas a usar en tu proyecto Oracle 651 y pagas como nosotros 1.80, entonces nada más vas a multiplicarlo por dos y van a ser 3 dólares con 60 centavos. Pero lo que aquí yo voy a hacer es que lo voy a redondear a 4 dólares. Así es como he estado yo estimando, porque yo utilizo esta calculadora para mis precios también. Nosotros utilizamos nuestro sistema para dar nuestros estimados. Ahora, la segunda parte, pies cuadrados utilizados en tu proyecto de calcomanías. Bueno, vamos a ingresar a CorelDRAW, que es donde vectorizamos aquí todo y yo ya tengo aquí mis cuentas. Como ven, este proyecto consistió de dos colores, que es el color blanco y el color azul. Y aquí ya tengo como yo los envié a la cortadora y aquí está el otro. Y bueno, como ven aquí, ya tengo de largo por ancho. Este midió, bueno, para que no se confundan, déjenle pongo 24 porque fueron 24 pulgadas. Bueno, dos pies, es lo mismo. Ahorita nos enfocamos bien en esto. Y aquí están los números ya. Ahora, ahora en la antigua calculadora, deje ingreso, aquí tienes una opción donde dice averigua cuántos pagas por pie cuadrado. Aquí vamos a hacer un clic y nos va a llevar a otras calculadoras que yo ya he explicado en otros videos. Si tú no sabes cuánto pagas por pie cuadrado, incluyendo el vinilo y el transfer, aquí está esta calculadora que tú puedes utilizar para que averigües cuánto pagas tú por pie cuadrado. Y más abajito está la calculadora que ahorita vamos a utilizar. Bueno, vamos a hacer el color azul primero. 16.8 de largo, longitud. 16.8. Y de ancho es 12 pulgadas. Vamos a ver para asegurarnos. Sí, 12 pulgadas. Ok, ahora vamos a calcular. Y aquí me dice que el metraje cuadrado es de 1.4 o 1.40. Así que vamos a agregar eso a nuestra calculadora. 1.40. Ok. Ahora vamos a hacer el color blanco que está representado aquí en color negro. 41.3 de longitud. 41.3 por 24. Y déjenles aquí y les explico porque ha habido confusión. Ok. ¿Por qué yo lo multiplico por 24? Porque esto representa el rollo que yo utilicé. Ya les dije, nuestra máquina es de 24 pulgadas. Así que tenemos que utilizar un rollo de 24 pulgadas. Ya que no tenemos un rollo de 18 pulgadas. Y esta parte aquí me dice que mide 41.3 por 17.25. Pero tomemos en cuenta que esto es el extra que nos va a sobrar a nosotros. Tú nunca pongas estos gastos en ti. Siempre cobras los extras a tu cliente. Yo por eso lo multiplico a 24 y no a 17.25 como me dice el software. Porque yo voy a, aunque yo voy a utilizar este extra que va a sobrarme aquí. Lo puedo utilizar más adelante. Nunca sabes. Los guardo yo esos extras, pero se los pongo en la cuenta del cliente. Él es el que va a pagar por esos extras. Ok. Siempre asegúrense ustedes de hacer lo mismo para que no pierdan dinero. Y bueno, vamos a calcular. Calcular 6.88 de este que es el más grande. Ok. Ya tenemos el primero. 1.40 más 6.88 que es del color blanco. Y el metraje cuadrado total de todo el proyecto son de 8.28 pies cuadrados que voy a utilizar para este proyecto. Ahora vámonos al estimador 2.5. Eso es el número que vas a ingresar aquí, que es 8.28. Estos son el pie cuadrado que utilizaremos para este proyecto. Ahora, la tarifa de mano de obra. Bueno, basado a información que hicimos en Estados Unidos, y recuerda esto bien, en Estados Unidos. Ok. Esto es nada más en Estados Unidos. Para este tipo de procesos, la gente cobra alrededor de entre $130 dólares por hora hasta $180 dólares por hora. Estoy hablando de corte de vinilo adhesivo. No estoy hablando de wrappings o empapelado, como lo quieras llamar, que ese es un proceso más difícil y más caro. Esto es para lo que es el vinilo adhesivo, letras, figuras. Eso es lo que normalmente se cobra en Estados Unidos, pero depende bastante en el estado donde tú vivas. Nosotros aquí en Indiana, más o menos se cobra $150 dólares por hora. Y ahora lo que esta calculadora ya no tienes que dividirlo como en la otra, que tiene las dos secciones. Que es, vamos al regreso para que mires. Aquí está dividido el labor o el trabajo en dos secciones, que es la tarifa de hora por lo que es configuración, o como cuando preparas el proyecto o la instalación. Aquí ya es en general, no importa. Esto ya es por hora, no importa sea preparando, no importa sea instalando, es por hora. Ok, ya está ahí $150. Ahora, el tiempo de mano de obra invertido en tu proyecto. Yo a este cliente le calculé dos horas haciendo todo desde el corte, agregando nuestro transfer e instalando todo esto, ya que nada más quiso en la parte de atrás, no quiso nada a los lados, nada más lo que miras aquí. En realidad tardamos una hora 40 minutos. Fue más rápido de lo que yo creí, pero de todos modos siempre calculo un número ya redondeado. Así que yo le puse dos horas y es lo que vamos a poner aquí. Tarifa de complejidad. Bueno, como les dije en el intro, esta calculadora funciona valorando tu tiempo, tu mano de obra, al pie cuadrado y también qué tan simple o difícil sea el proyecto. Bueno, aquí nosotros en esta es por porcentaje. Aquí nosotros al menos cuando es un proyecto simple cobramos el 10%. Si es un proyecto difícil, nosotros cobramos el 20% de complejidad. Y eso me refiero cuando, por ejemplo, algo difícil es cuando vas a navajear o cuando vas a instalar vinilo encima de los rivets o de los remaches, que eso atrasa más el proyecto, es más difícil para ti. O cualquier cosa que tú creas que es, consideres tú difícil, eso va a ser el porcentaje más alto. De nuevo, nosotros este es lo nuestro, pero tú puedes hacer 30% o no sé, basado a lo que tú creas que sea justo para ti. Nosotros de nuevo hacemos el 10% para simple, el 20% para lo difícil. Y este proyecto definitivamente fue simple, no fue difícil, fue fácil. Y esto lo que significa es que este porcentaje es basado a lo que tú, mano de obra, o el número que tú pongas aquí va a ser el porcentaje este. O sea, que va a ser 15 dólares que se va a multiplicar por el tiempo invertido en mano de obra. O sea que, si yo pongo el 10% van a ser 30 dólares, porque es por 2. Si yo pongo 20%, entonces van a ser el 20% de esto que vendrían siendo 30 dólares. 30 por 2 van a ser 60 dólares, ¿ok? Espero que me entiendan. Claro, siempre va a haber preguntas, nos las pueden dejar abajo en este video. Ahora, cuota de vectorización. Esa es la cuota que tú vas a cobrar si quieres a tu cliente por digitalizar, vectorizar o recrear su logo o diseño. O tienes que hacérselo desde un principio a fin. Tú mismo lo diseñas, tú se lo cobras. Nosotros le cobramos 20 dólares por vectorizar su logo, ya que este fue la primera vez que trabaja con nosotros este cliente. Y bueno, cuotas adicionales. De nuevo, esto es para cuotas que tú creas que se te topen en el camino. Como por ejemplo, si el cliente nos trae esta auto sucio, aunque nosotros le notificamos que se asegure que nos las traiga lo más limpio posible, ya que si nos la trae sucia con lodo o tierra, tenemos que lavarla porque no podemos instalar stickers encima del polvo o del lodo. Y si la trae sucia, nosotros le cobramos una tarifa adicional. De nuevo, tienes que informarle eso para evitar que él pague esa tarifa. Si lo hace, pues se lo cobras. O también puede ser alguna otra tarifa que se te ocurra adicional. Para eso está esta opción. Y bueno, la última opción es el impuesto. Al menos aquí con nosotros en el estado de Indiana, en el área local donde vivimos, es el 7% de impuestos locales. Y bueno, vamos a calcular. Y es exactamente, sin mentirles, lo que le cobramos al cliente. 380 redondeados. Eso es el precio que yo le cobré a este cliente para este proyecto. Y además que el cliente nos ordenó más después. Entonces, unas playeras bastantes de ella, como 50, 40, me acuerdo o algo así. Pero esto es basado a la información que hemos obtenido. De nuevo, no tienes que tomar esto como la verdad. Tú puedes averiguar tus propios precios. No tienes que cobrar 150. Tú puedes cobrar 160. Puedes cobrar 180. O si no te sientes muy seguro, estás empezando. 130 aún así es justo. Pero todo eso, de nuevo, es también tienes que saber cuánto estás pagando tú por pie cuadrado. Para eso están estas calculadoras que te van a ser muy útiles. Y que las vamos a integrar a la nueva estimador de stickers 2.5. Todas estas calculadoras son muy útiles para que tú sepas cuánto estás pagando por pie cuadrado. Y también esta calculadora que me vieron utilizar para quebrar las pulgadas en metraje cuadrado. Así que ya están ahí todas las herramientas para ti, para que las utilices. Si no sabes cómo transformar las pulgadas en pies cuadrados. Y sí, bueno, voy a dejar la información abajo en el primer comentario de que tú puedes utilizar esta calculadora temporalmente. Hasta ahorita no sé cuánto tiempo, pero les voy a poner la fecha ahí cuando se va a vencer. Así que te voy a dar una clave especial para que ingreses y pruebes esta calculadora. Y también nos dejes ahí tu opinión que piensas de la calculadora. Y ya cuando se venza esa calculadora. Y si te gusta, podrás utilizarla con la membresía del estimador de stickers. Que es de $8.99 al mes. O también la puedes usar con la membresía premium. Que si eres de las personas que tomó nuestros cursos pregrabados. De cursos de vinil adhesivo. Todo eso, corte adhesivo, vinil textil. Y que también incluye acceso a las calculadoras por $25 dólares al mes. Bueno amigos, muchísimas gracias. Espero que les ayude esta nueva calculadora. Y por favor, déjenos sus preguntas o lo que opinen. O algunas dudas, nos las dejan en los comentarios. Muchísimas gracias. Nos vemos para el siguiente episodio. Y claro, no olvides darnos un like también. Muchas gracias. Nos vemos pronto.